El juez federal ordenó la restauración del programa DACA, lo que permitirá nuevas solicitudes de jóvenes Dreamers que califiquen y que así obtengan su permiso de trabajo por dos años y eviten el riesgo de la deportación. Se estima que más de un millón de jóvenes traídos al país de pequeños pueden calificar para la acción diferida y este fallo les da la oportunidad de permanecer en el país de forma legal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Les saluda con mucho gusto David Ibarra. Este fallo del juez federal trae esperanza a miles de jóvenes de nuestro Valle Central que estaban en el limbo. Esta tarde tenemos extensa cobertura respecto con la abogada Linda Barreto, experta en inmigración, y con nuestra compañera Natali Vera. Comenzamos contigo Linda. Buenas tardes. Sabemos que este fallo permite nuevas solicitudes, pero ¿cuáles son tus recomendaciones para esos jóvenes? Buenas tardes David. Las recomendaciones son prepararse y hablar con una abogada.